... Impresionante esta imagen registrada por cámaras de seguridad de un depósito, de una oficina. Mirá lo que ocurre, cómo se desploma el piso. Esto ocurrió en la ciudad de Petrópolis, en Brasil. La ciudad más afectada por las fuertes lluvias y las inundaciones que causaron decenas de muertes. Y mirá esta imagen con personas allí trabajando. Hay una mujer que intenta ingresar porque ya estaba la zona completamente anegada. Otra persona trabajando en una oficina allí en el fondo y se desploma directamente el piso. Y después ya se pierde la imagen. Justamente por la rotura de toda la estructura del depósito ubicado en Petrópolis. Otro robo.